Bienvenidos a Anaconda. Seguimos, seguimos limpiando la colección. Acá tengo un cuchillo tipo árabe, van a ver, mango muy pequeño, no entra mi mano ahí, no solo tengo uno, tengo dos. Muy bonito de hoja, muy pequeño el mango, si alguien tiene la mano más chica le van a dar, pero la idea está muy buena, el acero es muy bueno, acero inoxidable. Vamos por acá, vamos a ir a otros, a ver un poquito, fileteros, acá tengo dos fileteros, este es una de la Old Timer y este es de una compañía de Alaska que los hace con acero japonés y se supone que pueden limpiar más de 100 salmones con este hasta que pierda el filo, eso es lo que dicen, no es nada barato tampoco, si. Cuchillos de lanzar, acá tengo cuchillo de la casa Smith & Wesson, son cuchillos de lanzar, para la práctica tío, está muy bueno, son livianitos, deberían ser un poquito más pesados, pero acero inoxidable no se oxiden nunca, si. Hecho de machete, tengo dos, tengo un desollador, eh, a la antigua, con un mango de pertinac, está ideal para cortar, los desolladores normalmente tienen un filo largo y lo más redondo posible, para que pueda entrar en la carne y seguir abriendo, eh, la gente que desolle animales sabe de lo que estoy hablando, eh, estos son muy muy prácticos, no son muy prácticos para hacerles la funda, pero son prácticos para tenerlos, si. Y este otro, que está hecho con un resto de hoja de machete, con un tubo de hierro galvanizado, si, que se le hizo una escaladura para que no se resbale, eh, y es muy muy filoso, está soldado, cuando sueldan esto, tienen que poner un paño muy frío aquí, hacer la soldadura, y si lo pueden volver a templar mejor, si no pueden, mantengan frío esta área de este lado, porque esto se va a destemplar con la soldadura. No es muy bueno, pero anda, después tenemos para lanzar estrellas, eh, la estrella de tres puntas, cinco puntas, cuatro puntas, y otra de seis, si, son muy pequeñas, son para tiros blancos, son solamente para práctica, son livianas, si, y después, después un cuchillito de cuello, está sucio, pero le voy a dejar así, porque tiene grasa roja, eh, es cuchillo de cuello 5160 al acero, eh, mango de madera, de buena calidad, si, esto lo hice una vez para llevarlo al campo, es muy muy filoso, acá, acá otra cosa que tengo, tengo una sierra Gerber, eh, esta anda muy bien, es muy filosa, muy filosa, muy fuerte, muy buenos los materiales con que está hecho, y esto tengo dos cuchillos de cocina de la colestil, si, muy bien hecho, muy bien hecho, muy filoso, muy filoso, eso lo incorporé a mi colección, porque me pareció un buen, buen material, a ver un poquito, uh, le voy a mostrar esto, este es un machete corto, de 10 pulgadas, que era de mi padre, y lo llamamos el pacucero, el pacú, es un pez que se saca de la zona aquí, y esto usábamos, y usábamos, machetes así, para limpiar peces, tienen bajos costos, si se pierden, no valen mucho, pero agarra, el corneta, agarra muchísimo, muchísimo filo, y se lo usa con un cuchillo, machete, para abrir peces, eh, y este otro también, un recuerdo de mi padre, ahí lo voy a poner, le voy a poner un, la foto de mi padre, en el cuatriciclo, en mi mesota, con, eh, Phil Benecke, es el tío, nuestro, que los dos fallecieron, por distintas causas, eh, y este era uno de los cuchillos de cintura de mi padre, hecho con una hoja, Victorinox, una guarda, eh, creo que la guarda era un picaporte, si, y Pertinac, van a ver, es un cuchillo muy livianito, y, la funda la hice yo, de, PVC gris, el PVC gris, es muy, muy resistente, y de postre, de postre, cuchillo, la película Cobra, si lo ven, mmm, es muy similar, no es exacto, de la película Cobra, pero se llama, cuchillo Cobra, si, acero inoxidable, también es bastante filoso, y este, es el famoso, cuchillo de trinchera, de la primer guerra mundial, mmm, es una pequeña joya, van a ver, lo fino, lo fino, que es la hoja, eh, tiene unos, dos milímetros y medio de espesor, si, y tiene, estas, puitas para dar la piña, y lastimar a alguien, seguro que va a lastimar a alguien esto, bueno, fue muy usada esta cosa, muy usada en la primera guerra mundial, bueno amigos, gracias, gracias por ver a Anaconda, nos vemos la próxima.